En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Un cordial saludo a todos los que nos siguen por el canal. Vamos a pedirle al Señor, ya en este comienzo de cuaresma, que nos ayude a purificar nuestra mente, nuestro corazón y sobre todo a salir de la ignorancia, porque muchas veces cometemos el mal no por maldad, sino por ignorancia, que nos instruya. Hoy las palabras de Dios dicen eso, que su palabra, su ley, instruye, da vida, orienta, nos da todo lo que necesitamos y se va a centrar en lo que es lo esencial, que es la vida. Tú y yo somos lo esencial para Él. Incluso el rito, la Eucaristía, es un medio para ti y para mí, no son un fin. Vamos a pedirle al Señor que nos dejemos transformar y que seamos causa de su alegría. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo te... Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal nos ayuden a progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y que nos dirijamos por su medio a una conducta cada vez más digna por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Levítico El Señor habló así a Moisés Di a la comunidad de los hijos de Israel Sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo No robarán ni defraudarán, ni se engañarán unos a otros No jurarán en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios Yo soy el Señor No explotarás a tu prójimo, ni le robarás No dormirá contigo hasta la mañana siguiente el jornal del obrero No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo al ciego Teme a tu Dios, yo soy el Señor No darán sentencias injustas No serás parcial, ni por favorecer al pobre, ni por honrar al rico Juzga con justicia a tu prójimo No andarás difamando a tu gente, ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo Yo soy el Señor No odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu prójimo para que no cargues tú con su pecado No te vengarás de los hijos de tu pueblo, ni les guardarás rencor Sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo Yo soy el Señor, palabra de Dios Vamos Señor Tus palabras Señor son espíritu y vida Tus palabras Señor son espíritu y vida La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes Tus palabras Señor son espíritu y vida Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos Tus palabras Señor son espíritu y vida El temor del Señor es puro y eternamente estable Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos Tus palabras Señor son espíritu y vida Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón Señor, roca mía, Redentor mío Tus palabras Señor son espíritu y vida El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre Y todos los ángeles con él Se sentará en el trono de su gloria Y serán reunidas ante él todas las naciones Él separará a unos de otros Como un pastor separa las ovejas de las cabras Y pondrá las ovejas a su derecha Y las cabras a su izquierda Entonces dirá el Rey a los de su derecha Vengan ustedes, benditos de mi Padre Hereden el reino preparado para ustedes Desde la creación del mundo Porque tuve hambre y me dieron de comer Tuve sed y me dieron de beber Fui forastero y me hospedaron Estuve desnudo y me vistieron Enfermo y me visitaron En la cárcel y vinieron a verme Entonces los justos le contestarán Señor, ¿cuándo te vimos con hambre Y te alimentamos O con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero Y te hospedamos O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo O en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá En verdad les digo Que cada vez que lo hicieron Con uno de estos mis hermanos más pequeños Conmigo lo hicieron Entonces dirá los de su izquierda Apártense de mí, malditos Vayan al fuego eterno Preparado para el diablo y sus ángeles Porque tuve hambre Y no me dieron de comer Tuve sed y no me dieron de beber Fui forastero y no me hospedaron Estuve desnudo y no me vistieron Enfermo y en la cárcel Y no me visitaron Entonces también estos contestarán Señor, cuando te vimos con hambre O con sed O forastero o desnudo O enfermo o en la cárcel Y no te asistimos Él replicará En verdad les digo Lo que no hicieron con uno de estos Los más pequeños Tampoco lo hicieron conmigo Y estos irán al castigo eterno Y los justos a la vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estas palabras Van al corazón O sea, realmente Aquí Dios Tanto en el Antiguo Testamento La lectura del Levítico Como el Salmo Habla de que sus palabras Son espíritu y vida O sea, Él nos instruye Nos ilumina Pero todas sus palabras Su voluntad Expresada en palabras En mandatos Se centran en el ser humano En ti y en mí Él no quiere otra cosa más que Nuestra vida Y una vida plena Lo que decía San Ireneo La gloria de Dios Es el hombre vivo El hombre que viva Su imagen y semejanza El gran proyecto Que Dios tiene para él Y así es como Le damos gracias Le glorificamos Y hacemos que Dios viva Ese gozo Que Él sueña con nosotros Y esto se centra En el Evangelio Realmente es impresionante Esta lectura Que yo tenía aquí un texto Que quiero compartirles Del emérito Papa Benedicto XVI Que habla Tomando también Un texto de San Juan Crisóstomo Dice Hay un hecho Que es esencial Si la esencia De la Eucaristía Es unirnos Realmente con Cristo Y entre nosotros Esto quiere decir Que la Eucaristía No puede ser un mero rito O una liturgia No puede en absoluto Celebrarse Por completo En el ámbito del templo Sino que la caridad diaria Y práctica De unos con otros Es una parte esencial De la Eucaristía Es interesante O sea El amor fraterno Es algo esencial De la Eucaristía Y esa diaria bondad Es verdaderamente Una liturgia Un culto a Dios Y justamente Él dice Si amas a tu hermano Me amas a mí Ese es el culto Más auténtico Más aún Dice aquí El Papa Benedicto XVI Solo celebra Realmente La Eucaristía Quien la completa Con el culto diario De la caridad fraterna Dice Ignacio de Antioquía Lo expresa De manera inimitable Cuando dice Que la fe Es el cuerpo Y la caridad La sangre de Cristo Impresionante O sea La fe es el cuerpo Y la caridad La sangre de Cristo Entonces Hemos de convulgar Con Cristo Completo Cuerpo Y cabeza Con todo su sed Entonces vamos a pedirle al Señor Que de verdad Creamos Que Él está En cada hermano Jesús pone En este juicio final Adrede Personas Que no lo reconocían Dice Señor ¿Y cuándo te dimos de comer? ¿O cuándo no te dimos? Es decir Es muy irónico Jesús aquí No pone personas Como imagen de la parábola Que le conocían en el templo O que eran gente de oración El juicio Radica en la caridad Tú has amado Y dice ¿Y cuándo te amamos a ti Señor? Cuando amabas a tu hermano Reconócelo Entonces ¿Qué me añade la fe? La fe me da la alegría De saber que Cristo Está en mi hermano Y entonces Por eso dice Jesús Deja tu ofrenda Y reconcíliate Si tu hermano Tiene algo contra ti Porque el auténtico culto Es la comunión Con tu hermano Ahí es donde Dios Se hace presente Donde dos o más Están reunidos En esa caridad Y en ese amor Vamos a continuar La Eucaristía De verdad Pidiéndole que esta cuaresma Nos convierta a la mente Y ojalá Si creyéramos Que Cristo Está en cada hombre Ahí estaría La salvación del mundo Nos pondríamos a amar Como lo más urgente Lo más necesario Y sentiríamos Como Dios Nos dice Gracias Porque me has dado de comer Gracias Porque me has consolado Gracias Por el amor Que me has tenido En tu hermano Así sea Bendito seas Padre Que todo bien Nos das De ti Hemos recibido El trigo De este pan Por tu Espíritu Santo Transformalo en tu altar Que sea Jesucristo Oh Santa Oh Santa Oh Santa Oh Santa Oh Santa Oh Santa Bendito seas Padre De ti nos viene todo Oremos para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Te rogamos Padre Que nos dispongas Debidamente Para ofrecer Este sacrificio Con el cual Celebramos el inicio De este misterio venerable Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque estableciste Este tiempo Privilegiado De salvación Para que tus hijos Recuperen La pureza De sus corazones De modo que libres De todo afecto Desordenado De tal manera Se sirvan De las realidades Temporales Que se puedan Dedicar mejor A las eternas Por eso Con los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo eres en verdad Padre Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Querido Padre Celebrando ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Bispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Te pedimos Por nuestros hermanos difuntos Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora fieles A esta oración De Jesús Que se centra En el amor fraterno Por eso dice Padre nuestro Así nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Démonos fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Señor tú vienes A nuestra vida Para que podamos también Amarte Y entregarnos A ti En los hermanos Tú que eres El Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Dichosos los invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Amén Amén Es la cruz de salvación Árbol que nos dio La vida Precio de la redención De la humanidad caída Cruz de Cristo vencedor Te adoramos Te adoramos Sálvanos Para donde se inmoló El Cordero inmaculado Cristo en ti Cristo en ti No es perdido Muchas gracias Señor Por venir a nuestra vida Por renovarla Y por darnos esa mirada nueva Para verte en los hermanos Señor que Podamos así agradecerte Amándote Levantando tu cuerpo caído Gracias Señor Por poder comulgar también espiritualmente contigo Y poderte también abrazar en los hermanos Oremos Alimentados con este pan del cielo Que nutre la fe Aumenta la esperanza Y fortalece la caridad Te pedimos Señor Que aprendamos A sentir hambre de Cristo Pan vivo y verdadero Y a vivir de toda palabra Que sale de tu boca Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Cerca de la cruz Llorando Fiel la madre está velando Junto al hijo y salvado Con el alma traspasada Pon el filo de una espada De cuando hay de dolor Cerca de la cruz Cerca de la cruz Cerca de la cruz